Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar el programa. Yo me toca, mi nombre es Federico Traspadernes, soy patrono de la FUTESO, y me toca presentar a Rafael García Gutiérrez. Rafael García Gutiérrez es presidente de FUNSALU, que es la Fundación para la Salud y el Bienestar. Fundamentalmente está orientada a dos programas muy concretos, una la parte educativa y otra la parte de tratamiento de la gente que tiene problemas de adicción. Yo no voy a comentar más, te cedo la palabra, que nos va a hablar un poco de la potencia del emporamiento de las personas digitales. Muchas gracias, Federico. Buenas tardes, lo primero de todo, y agradecimiento, porque esta hora, que es la hora de estar relajados, los fumadores fumando, no sé qué y tal, de estar aquí sentados para soportar que una persona nos empiece a contar lo que piensa, porque en esto de las conferencias y de las charlas y cosas de esas, resulta que normalmente el charlador, como yo digo, charlista, pues habla de lo que a él le interesa, cuando lo lógico es que hable de lo que interesa a los demás. Por eso yo voy a tratar de ser en la exposición, me suelo saltar siempre el protocolo previsto, pero qué le vamos a hacer, es el único precio que le pongo a la charla. Yo voy a recordar las palabras de un tío mío que era fraile mercedario, y va a ser general de los mercedarios, el padre Fermín Gutiérrez, y me decía, Rafa, hijo mío, los sermones cortos mueven los corazones, los sermones largos lo único que mueven son las posaderas en los resientos. Entonces, como yo no tengo mucho interés en verlas a ustedes moviéndose en el asiento, voy a tratar de ser breve, porque lo que creo que debemos hablar es de lo que a ustedes les interesa y no de lo que yo considere importante. Por otro lado, yo creo que los que intentamos enseñar, que pasó, tendríamos que aprender, pero el verbo enseñar no existe, y si existe es intransitivo, lo único que existe es aprender, tomar. Entonces, el enseñante lo único que puede hacer es poner su experiencia y los conocimientos adquiridos a disposición de los demás por si quieren aprender algo de ello. Pues esa es mi filosofía. Así que yo voy a ser breve y después, saltándome todo tipo de protocolos, les voy a dar la palabra a ustedes para que hagan todas las preguntas sobre aquello que les interesa y en lo que yo pueda aportar algo. En lo que no pueda aportar nada, pues lo diré, pues lo siento mucho, pero de eso no tengo ni idea, con toda la humildad que sea posible. Aunque dicen que la humildad franciscana es la peor de las soberbias, pues yo voy a tratar de no caer en eso. Bueno, vamos a hablar de las tecnologías. Estamos viviendo un momento, somos afortunados, yo estaba ahora viendo ahí la máquina esa de imprimir tridimensional y recordaba pues a mis abuelos, yo soy hijo de maestros, nieto de maestros y bisnieto de los, de tres de los, mis abuelos todos eran maestros, mis padres también, pero mis bisabuelos, tres de ellos eran maestros y naturalmente yo la primera carrera que hice antes de hacer económica fue en magisterio, que lo hice al mismo tiempo que el bachillerato superior, que entonces exigía solamente eso. Entonces, yo estaba recordando y digo, si mis abuelos, que eran muy imaginativos y todo lo que quieras, pero viesen esta impresora en 3D, dirían, bueno, es verdad lo de los milagros, porque es increíble las cosas que la tecnología está poniendo en nuestras manos y cómo puede ayudar a personas que tenemos algún tipo de falta de capacidad para algunas cosas. Entonces, la tecnología la verdad es que es una ayuda en todos los campos, ¿no? Lo que pasa es que yo hablo de la grandeza y la miseria de la tecnología, en todos los aspectos, tanto en lo que es software como lo que es hardware, en las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora mismo las tablas, en nuestros teléfonos, por cierto, no sé si he quitado lo del sonido, que siempre suena cuando no se debe decir. Tenemos, pues, al doctor Google y a Wikipedia, que todos nosotros somos sabios en todo, porque basta con poner lo que quieres saber en Wikipedia. Yo tengo un amigo que es francamente odioso, porque cada vez que estás hablando con él, dices, no, yo creo que Suárez nació en Ávila y no sé qué, no, yo creo que no. Hace así y te dice, nació en febrero, es el día 15, no sé qué, no sé cuánto. Es realmente odioso porque, claro, no se puede discutir con él, todo lo tiene aquí. Entonces, esa es la grandeza de una de las tecnologías que tenemos. Tenemos millones y millones y millones de datos a nuestro alcance, que necesitaríamos muchas vidas y muchísimos años de estudio para poder llegar a adquirir esos conocimientos. Y, sin embargo, los tenemos ahí en el bolsillo. Esa es la grandeza. ¿Cuál es la miseria? La miseria es que nunca tendremos fiabilidad de la fuente. O sea, garantía de la fiabilidad de la fuente. Wikipedia, yo me alegra mucho que mueva la cabeza porque lo bonito en, yo que no sé ni dar conferencias ni charlas, lo único que sé es hacer tertulias con gente respecto a un tema, por eso, y si les apetece interrumpirme, me interrumpen. Esto tiene que ser una tertulia, si no es aburridísimo y me alegra mucho. ¿Por qué digo que no hay fiabilidad de la fuente? Pues porque yo en Google puedo poner, y mucho más si utilizo una serie de entradas trucadas y tal, puedo poner lo que me apetezca. Entonces, el que lo lee va a decir, la fenilpropanolamina es, vamos, ha matado a siete personas, porque yo lo he puesto. Y les digo esto porque es una anécdota que les voy a contar ahora. Y entonces tiene acceso cualquiera a saber que la fenilpropanolamina ha matado a siete personas. Lo que nunca sabrán es si la fuente de la que viene, la fenilpropanolamina, lo de nunca es una afirmación demasiado exagerada, porque yo espero que cada vez haya más recursos para localizar la fiabilidad de las fuentes. Pero normalmente el común de los mortales lo que leen es el dato y no comprobamos quién ha puesto ese dato. Bueno, y además si Universidad de Eucle, pues bueno, yo pongo que soy la Universidad de Eucle y ya está. Entonces, esa es la miseria. La grandeza es que tengo cualquier dato. Les contaba lo de la fenilpropanolamina porque fenilpropanolamina es una sustancia, un principio activo, que estaba presente en todos los antigripales, desde el vincigril hasta la pirina complex, pasando por todos los antigripales del mercado. Y seguro que alguno de ustedes incluso puede haber recibido ese warning en el teléfono. Pues de repente, hace ahora unos 5 o 6 años, apareció en internet y apareció que una señora que se llamaba Rafititos de Cataluña, pues había tomado un sobre de vincigril, que era un antigripal de la barata de Salvat, que contenía fenilpropanolamina y había muerto radicalmente como consecuencia de aquello. Bueno, se cargaron todos los productos antigripales con fenilpropanolamina. Es verdad que la fenilpropanolamina es una sustancia que la gente que tiene hipertensión maligna no debe tomarse y es negativa, pero para los demás no tiene por qué hacerlo. Entonces, en aquella época, claro, había que reaccionar respecto a esto. Yo entonces era responsable de presidir la patronal de industrias farmacéuticas. Empezamos a investigar. Bueno, pues aquella actividad había sido, porque tampoco era fácil, lo que pasa es que la policía, afortunadamente, y sobre todo la de delitos informáticos, que son chavales de 18, 20 años, pero no se pueden ustedes imaginar las capacidades que tienen de análisis. Yo me acuerdo que aquello era un reenvío de otro reenvío, de otro reenvío, de otro reenvío, 300. Bueno, pues ellos tienen una serie de programas y tal que llegan a ver quién fue el primero. ¿Saben ustedes quién era el primero que había puesto la feniproporolamina a esa nota? Pues había sido una empresa de arabaca que se dedicaba a sacar sangre, oxigenarla y volverla a meter el organismo y tal, y habían puesto eso. Consecuencias de eso fueron sustituidas en todos los antigribales de España. Ya no hay ninguno que lleve feniproporolamina, porque claro, no era verdad, pero la gente, como aquí se empezó a correr, salieron las antenas en las emisiones de televisión, se sustituyó la feniproporolamina por pseudofedrina en todos los antigribales. La pseudofedrina es igual de, tiene el mismo riesgo que la feniproporolamina. Pero amigo mío, aquello. Entonces, ese es a lo que yo me refería, con que esas tecnologías, lo que es el software, hay que tratar de conseguir la fiabilidad de la fuente. Y eso es muy difícil, por lo menos a mí me resulta sumamente difícil y me encantará si luego podemos hablar de alguna forma de conseguirlo. Porque es la miseria que yo le encuentro. Cualquier dato, pero dificultades en tener garantía de que la fuente que nos lleva a ese dato es suficientemente fiable. Y ese es un tema que me agradezco muchísimo, porque veo que tú seguro que tienes en eso ideas claves, y después lo vamos a comentar. Estamos hablando de eso, y las tecnologías que están a nuestro alcance, ya en la otra parte, en lo que diríamos los mecanismos, los medios, los tales. Repito que hoy día tenemos la gran suerte de tener un acceso a unas tecnologías que no hubiéramos soñado nunca, y cómo nos pueden ayudar a todos los individuos. Yo he puesto, por ejemplo, la ayuda en lo cultural y en los conocimientos. Esto nos permite tener acceso a conocimientos que nunca tendríamos en común de los mortales. Pero es que también a otras capacidades. Es que también personas, por ejemplo, invidentes o sordos, que no podrían hablar. Yo el otro día venía en el AVE desde Barcelona y venía el señor Durán al lado con un aparatito que venía trabajando con él exactamente igual que yo con mi ordenador portátil. Lo único que pasa es que él lo oía en vez de, pero hacía exactamente lo mismo. Eso hace años era impensable. Y hoy día permite tener acceso a información, a formación, a trabajo, a personas invidentes, por ejemplo. Igualmente digo en el sentido contrario. Como personas que no oyen, pueden, ahora ya en todas las conferencias que dan y tal, pues alguna persona que con lenguaje de signos está transmitiendo a las personas que no tienen capacidad de audición, les está transmitiendo lo que dicen con imágenes y en la televisión, pues igual, ¿no? Entonces, estamos viviendo una época en que si nos quedamos en la superficie, ¡qué maravilla! Si cualquier persona tiene con las nuevas tecnologías acceso prácticamente a cualquier cosa, por muy limitada que esté en sus capacidades personales. Pero no es verdad, no es verdad, porque lo primero que tenemos que hacer, esto yo siempre pongo el ejemplo de, Federico ya se debe aburrir porque siempre me ha oído el mismo ejemplo, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo del Mercedes. El Mercedes es un coche, un Mercedes de altísima gama, un coche con la máxima seguridad activa y pasiva y con la máxima eficacia. Esto es como los medicamentos, ¿no? Que si es calidad, seguridad y eficacia para que sean autorizados, pues bueno, yo lo pongo con el Mercedes. Pero ese Mercedes, ese coche que tiene esas capacidades y tiene esa seguridad activa y pasiva, si yo lo cojo y en una curva de 90 grados, si es que las hay, entro a 300 kilómetros por hora, me doy la bofetada, se va la porra la seguridad y la eficacia, entonces, y la calidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es bastante contener la tecnología. Hay una cosa que es importantísima, que es la información y la formación. Incluso diría yo que esto yo se lo aplico a la libertad. Nadie puede ser libre de elegir si no tiene información y formación sobre lo que elige. Y ahí es donde yo reprocho seriamente a las autoridades. La sociedad está poniendo a disposición de todos nosotros unas tecnologías increíbles. Pero yo he hecho en falta las acciones de formación e información para que podamos sacarle todo el partido necesario a esa tecnología. La razón por la que yo, vocacionalmente y en forma altruista, como todos los que he visto en esta vida, porque yo soy una de las personas con más cargos no remunerados de este país, pues estoy promocionando esa fundación de la alcaldadra Cérico, es porque he llegado a la conclusión que los políticos son cortoplacistas. Entonces, si yo soy alcalde de un ayuntamiento, si un ayuntamiento tiene, no sé, 400.000 euros, un ayuntamiento, pues puede hacer dos cosas, utilizarlos para dar formación, información y educación a los niños en la escuela, eso va a ser muy rentable dentro de 20 años, cuando ya ni ese alcalde ni su partido está en el poder, y eso es una elección. O puede utilizarlo para arreglar la carretera del camino del cementerio, que por lo menos dentro de cuatro años le va a dar los votos de todos los vecinos que viven en el camino del cementerio. ¿Dónde creen ustedes que ponen los seguros? Pues normalmente los pone la carretera del camino del cementerio, como dicen. ¿Por qué? Porque hoy día se piensa, los políticos pensamos mucho más en la rentabilidad a corto plazo que en el bien social. ¿Qué pasa? Que ahí no tenemos más remedio que ser las instituciones, digamos instituciones privadas, y hacer posible sin ánimo de lucro porque no hay forma de lucro, los que incentivemos o exijamos a la administración ese tipo de acciones. Porque de modo propio, de verdad, que no les es rentable, y entonces no tienen una gran vocación de invertir en eso. Yo esto, se van a reír ustedes cuando a mí me surgió la idea de crear la Fundación para la Promoción de la Salud y el Bienestar. Yo les confieso que no me gusta nada. Como soy bajito y se pilla por aquí, me molesta normalmente el cinturón de seguridad en el coche. Y yo les confieso que yo no me ponía el cinturón de seguridad en el coche. Y mucho menos porque, bueno, cierta carta de naturaleza en la zona donde yo me muevo, pues como ayudo y conozco a los agentes de la Guardia Civil y tal, alguna vez me perdonaban y tal. Bueno, pues fíjense la confesión que les estoy haciendo. Aunque queda grabada, no me importa, porque es la verdad. Pero, amigo mío, ya tengo nietos. Y ya empezaron los nietos a subir conmigo en el coche y... Y, abuelito, ponte el cinturón. Y, abuelito, que esa señal dice que tienes que parar y no basta con que disminuyas, porque el esto es que tienes que parar del todo. Y no puedes ir a más de 50 porque lo pone ahí. Y en esta carretera, aunque no hay señales, genéricamente la velocidad máxima son 90 kilómetros por hora y tal. Y yo hacía caso a mis nietos, porque yo no puedo defraudar a mis nietos, no puedo hacer que mis nietos me vean como un delincuente. Y entonces me empecé a poner el cinturón de seguridad. Pero luego reflexionaba y decía, ¿y por qué estos mocosos me dan a mí el rollo de eso? ¿Saben ustedes por qué? Porque en el colegio tenían una asignatura que se llamaba Seguridad Vial. Y les daban esa formación e información. Y entonces a mí se me ocurrió que, siendo muy importante eso, la salud es igual de importante. Y que el primer responsable del cuidado de la propia salud es uno mismo. El Estado tiene que facilitarnos los medios necesarios para cuidarla. Pero nosotros somos los primeros responsables de cuidar nuestra salud. Pero ¿qué pasa? Si no nos enseñan, si no nos dan la formación y la información, por muchos medios que tengamos, no hay manera. Y entonces por eso me ocurrió lo de, decía Federico, lo de la Fundación para la Promoción del Autocuidado de la Salud, que se destina a que en los colegios se dé educación para la salud a los niños. Donde, evidentemente, como en todas las fundaciones, ¿verdad? Pues tenemos el problema de falta de apoyo de la Administración. Pero aún así lo sustituimos con mucha ilusión y mucho tal. Entonces nosotros queremos hacer tres bloques, pero uno de ellos es sobre adquisición de hábitos, y ahí es donde voy. Hay adquisición de hábitos saludables, de aire libre, de deporte, de no sé qué. Abandono de hábitos nocivos. Y uno de los hábitos nocivos más frecuentes y, sobre todo, más que en volumen, en tendencia, que no solo es en volumen, es el tema de la utilización por los jóvenes y por los niños, y también por los adultos, ¿eh? Porque el otro día veía en una cafetería un matrimonio, pues casi de la edad mía, un poco más joven, y estaban la mujer y el marido, los dos con el telefonito, uno frente a otro sin dirigirse la palabra en toda la tarde, que yo estuve allí. Entonces, uno de los hábitos más nocivos, por lo que tienen de incomunicación, por lo que tienen de falta de atención incluso, es el hábito de la estable y los teléfonos, el abuso. Algo que es bueno en sí, porque la tecnología es buenísima, es su uso el que puede hacer que sea perniciosa. Pues algo que es tan bueno como es el tener acceso, como decía eso, el poder comunicarnos, el poder tal, si nosotros lo utilizamos como abusivo, lo convertimos en algo nocivo. Yo vuelvo a hablar de mis nietos, mis nietos en el pueblo donde yo estoy, en la entrada de la casa, hay un sofá grande y estaban todos sus amiguitos, estoy hablando de gente, o gentecilla de 15, 14 a 16 años, y estaban todos así, y todos con el teléfono, pero incluso mandando esos whatsapp entre ellos cuando estaban a metro y medio. Eso es muy malo. El que estuvieran allí en vez de estar jugando al fútbol, en esa edad, que tienen allí espacio suficiente, ya es malo. Vamos, ya es malo. Ya no es lo más deseable. Pero que encima, ni siquiera haya comunicación verbal y próxima, sino que estén a través de eso, es mucho peor. Es mala la tecnología que nos permite el whatsapp, comunicarnos, mandar mensajes, mandar fotografías, que yo tenga un plano y se lo tenga que hacer, se lo tenga que hacer llegar a ti, y te lo pueda hacer llegar sin tener que irme a hacer una fotocopia, mandar tu correo, esperar a que lo reciba, o sea, que va a ser malo. Es buenísimo. Ahora, pásalo hoy con el Mercedes, es buenísimo, pero si lo utilizo mal, lo convierto en malo. Y todo es así. Por eso digo, las tecnologías, y es el único mensaje que quiero llevarles, estamos viviendo una época de un avance en la tecnología en general. Vamos, ese cacharro puede hacer hasta las prótesis de caderas para las personas ad hoc y personalizadas. O sea, no podemos haber tenido la suerte de vivir en un momento en el que tengamos mayor facilidad de hacer el gas. Pero, y este es el pero, y esta es la miseria que yo digo, para eso tenemos que saber utilizarlo y después concienciarnos y utilizarlo racionalmente. Vuelvo a ponerle, y de verdad que no estoy montando la tienda, que es algo que uno tiene tentación, pero vuelvo a hablar de la fundación que yo presido. Una de los, aparte del de hábitos saludables, el de alimentación, que comer, cuando no comer, cómo comer, cuándo no comer, consecuencias de la mal alimentación. Tenemos una parte, que es la que llamamos de educación, colegio, de utilización de los medicamentos y del sistema racional de salud. Yo pretendo, nosotros pretendemos, que igual que a mí me dice lo del cinturón, pues el niño le da, papá, si el médico te manda un antibiótico y te dice que lo tomes ocho días, tienes que tomarlo ocho días aunque estés bien al tercero, porque si no los bichitos se aprenden cómo actúan y la próxima vez no te sirve. O, mamá, por un dolor de cabeza, cómprate un analgésico, para antamor, lo que sea, en la farmacia, solo con el consejo de farmacéutico, vale dos euros, y no vayas al médico a gastar los recursos, el tiempo del médico, los recursos económicos, que si no, si tenemos la suerte de que el abuelito, la mala suerte, tenga Alzheimer, luego no tendrá dinero el sistema para pagar el Alzheimer y así nos pasa que la psiquiatría, la atención bucodental y el Alzheimer está absolutamente mal cubierta y en cambio cosas para síntomas menores están miguelas. Pues también pretendo que le diga eso a la mamá. ¿Qué ocurre? Que por muchos medios que nos den, si los utilizamos incorrectamente, estamos... Luego, el resumen que yo quiero es que tenemos la gran suerte de una época en que tenemos acceso a cualquier tecnología, pero, pero, ello nos da también la exigencia de responsabilidad de utilizarla correctamente. Yo, como ya soy muy mayor, he vivido experiencias de este tipo y una de ellas pues hubo un gobierno al que se le ocurrió poner delito publicitario y yo decía, no, no puede existir delito publicitario, hay que tipificar los delitos que se pueden cometer con la publicidad, pero el delito publicitario no puede ser, son los otros. Y ponía siempre el ejemplo que pongo también con esto, a que a nadie se le ocurriría establecer el delito de cuchillo, no, porque el cuchillo puede ser buenísimo para cortar pan y repartirlo a los que le necesiten, pero el cuchillo también puede ser para cortar el cuello a alguien. Luego, el cuchillo depende en sí no de lo que es intrínsecamente el instrumento sino del uso que sea lo de ellos. Pues este es el único mensaje que yo quisiera dejarles. Tenemos una gran suerte, tenemos la tecnología que nos permite acceder a todo, a todos, incluso con limitaciones, aunque es mejorable, o sea, claro, mi pobre madre que murió con 11 años, nunca pudo utilizar el teléfono móvil por más que yo se lo regalaba porque no veía los números, porque los teléfonos móviles eran unas teclas así chiquititas en aquella época. No sé si ahora ya hay teléfonos con los números más grandes, supongo que sí, o invidentes antes no podían. Afortunadamente se ha ido en esto mejorando mucho y ya repito, tenemos tecnología que hace que todos podamos acceder prácticamente a todo. pero eso nos lleva a dos necesidades que son las que desde mi punto de vista y lo debatiremos ahora no están suficientemente cubiertas. Primero, tener la formación e información necesaria para utilizar esas tecnologías con la eficacia que debemos o que podemos y segundo nos aportar una gran responsabilidad. Tenemos que ser muy responsables de cómo las utilizamos. Yo siempre pongo el ejemplo de la tablet, el teléfono y tal, es una maravilla, pero claro, si lo vamos a convertir en que va a ser el instrumento para que no haya comunicación verbal y próxima, entonces, no es culpa de la tecnología, es de nuestra falta de criterio y ahí nosotros tenemos que hacer una labor extraordinaria en formar e informar sobre todo a los jóvenes porque a nuestra edad aquí hay gente mucho más joven que yo y algunos muy jovencitas, ¿verdad? Pero a nuestra edad ya es muy difícil el cambio de hábitos, pero en cambio la adquisición de los hábitos de los niños de 6 a 12 años que es donde nosotros ahí hay que hacer un esfuerzo enorme porque ellos estén formados e informados de cómo utilizar esto. Es el mensaje que yo quiero dar lo sé que es un mensaje muy breve pero que le resume así, tenemos acceso a todo, todos, pero nos impone también unas obligaciones que es a la administración pública y a las entidades que nos dedicamos a eso, el darnos la suficiente formación e información y a nosotros el darnos la responsabilidad de utilizarlo adecuadamente y yo ya no digo nada más, yo creo que no he llegado a la media hora que me decían pero da igual, yo les doy a ustedes la palabra y hablamos de lo que ustedes quieran y sobre todo me contradecís porque yo no me siento nunca en posición de la verdad, o sea, es seguro que estoy equivocado en muchísimas cosas pero tengo la obligación de transmitirles lo que pienso y ustedes tienen la obligación de si estoy equivocado secarte de mi error en aquello que esté equivocado que desde luego lo recibiré no ya digamos sin sentirme mal sino al revés agradecido porque hasta tengo 70 años pues yo espero hasta los 90 porque yo voy a vivir hasta los 90 porque mis abuelos murieron el más joven con 98 mi madre con 105 mi abuela digo con 101 mi abuela con 105 o sea que a mí me van a aguantar en esta vida un montón de años pues yo quiero seguir aprendiendo hasta el último día de mi vida así que cualquier información que me hagan aprender yo se la agradezco y yo no le digo más porque si no van a empezar ustedes a mover las posaderas de los asientos suya es la palabra ¿eh? yo Rafa te quería hacer una pregunta sí desde un punto de vista menos menos plazista menos de medio y largo plazo como es la información y la formación con los medios que tenemos ahora las personas los dispositivos el acceso a la información etcétera ¿cuál sería desde tu punto de vista o qué reivindicación plantearías que necesitamos? claro todos estos dispositivos de forma personal nos dan un empoderamiento importante pero hay una cosa que son los servicios que recibimos o a los cuales podemos acceder a través de estos dispositivos yo tengo la sensación de que la inversión digo inversión económica que se hace individualmente por parte de las personas en tecnología es muy superior a la que hace la sociedad es decir un niño se gasta 700 euros en un iPhone y eso por niño no se lo gasta la sociedad para darle servicios a través de las nuevas tecnologías entonces ¿cuál sería la reivindicación que uno puede plantear con esas esa capacidad tecnológica que tiene a través de estos dispositivos y que entiende que no puede ser o que puede ser mucho más eficaz si la administración las empresas los servicios en general pusieran o hicieran que fuera disponible ese ese a ti Federico es una maravilla que le hagas una pregunta porque le hagas la pregunta y la respuesta no es implícita efectivamente como muy bien dices el esfuerzo individual que hacemos por acceder a esa tecnología es probablemente mayor del que la sociedad hace para facilitarnos que esa tecnología nos permita acceder a cualquier necesidad seguro aunque es verdad que por una cuestión yo creo que no de responsabilidad social sino de competencia y de interés personal las empresas responsables de esa tecnología día a día van avanzando y van haciendo enormes inversiones pero lo que es la sociedad entendiendo por sociedad somos todos digamos los responsables de transmitir eso quizá no están a la altura necesaria yo tengo que reiterarme tengo que repetir lo que he dicho antes lo que yo he hecho en falta es precisamente eso yo he hecho en falta que igual que se enseña a los niños en los colegios como deben comportarse en cuanto a seguridad vial y que deben ponerse un casquito cuando van con bicicleta yo no sé que haya ninguna asignatura sobre manejo de tecnologías y es imprescindible si es que están metiéndose en sus mochilas del colegio como no van a tener que no van a necesitar que les enseñemos como se debe manejar correctamente pues bien esa es mi respuesta eso es lo que he hecho en falta lo que he hecho en falta es mayores inversiones aunque sean esperando resultados a largo plazo que a lo mejor no son tan a largo plazo inversiones en formación educación información del uso correcto de las tecnologías que la sociedad pone a nuestra disposición y eso repito a mi no me repugnaría no solo no me repugnaría sino defiendo que en los colegios igual que tenemos la de seguridad vial o la de orientación sexual o no sé qué historia hubiera una actividad complementaria si no queremos meterle en el currículum una actividad que diga uso responsable de las tecnologías y que vaya desde el teléfono hasta la tablet pasando por los ordenadores o por si cada vez va a haber más tecnología si es que ya hasta los semáforos van a funcionar si le miro ya no hay que apretar para que se pueda verde ya le miro y ya el semáforo interpreta que yo me pongo yo me cojo unos cabreos perdónenme la expresión cada vez que por la mañana cojo el teléfono y me dice desde tu casa hasta Gargantilla de Lozoya tienes con el tráfico actual una hora y veinte minutos y porque este desgraciado sabe que yo voy a ir ahora a Gargantilla de Lozoya y me pongo de mal humor pero esto supongo que ustedes también han vivido esa experiencia ¿no? acumula que yo todos los viernes a las siete de la tarde voy a Gargantilla y el viernes a las siete de la tarde me pone una llamada diciéndome cuánto voy a tardar y a las once de la noche cuando estoy en Madrid me dice lo que voy a tardar hasta mi casa es decir es tal la invasión que tenemos que no nos podemos permitir el lujo de no ser expertos en esto y nosotros a lo mejor menos pero nuestros hijos que van a que vamos que esta es la punta del iceberg la parte tecnológica que estamos conociendo que esto va a ir a muchísimo más que es que nuestros hijos van a conducir en coches en los que se van a sentar y va a ser el coche el que va a ir automáticamente o no sé a lo mejor estoy jugando al juliovernismo pero yo creo que no es ninguna tontería que van a conseguir eso o que van a hacer así y se van a teletransportar yo que sé entonces ¿cómo vamos a permitirnos la sociedad no dar la formación e información para que manejen algo que va a ser imprescindible en manejarlo? Esa es la demanda que yo hago sinceramente Muy bien ¿tienen alguna pregunta? Por favor ¿no? yo llevo 19 años viendo cada año y lo que antes era una carrera de fondo ahora es cada vez más una carrera de velocidad pero de velocidad en donde lo que tú apuntas es no solamente necesario sino que es vital que la gente sepa lo que está utilizando pero eso no está sucediendo y las grandes compañías no buscan a que eso suceda al contrario cada vez sacan cosas cada vez sacan más cosas Ese es un ejemplo de mal manejo de la tecnología La tecnología es perfecta es un amplificador que tiene tal pero no lo estamos usando correctamente no es porque no lo se puede usar por lo que sea no está usando esto lo teníamos preparado esta niña y yo para demostrarle lo que yo estaba diciendo Lo que estoy diciendo es que lo que se veía más ahora mismo a nivel de la feria donde hemos estado durante cuatro días más de 100.000 personas acerradas es un infierno porque el ruido que aman desde las 8 de la mañana o que armamos hasta las 8 de la tarde es para oírselo lo que más serio y las colas más grandes es para probar la tecnología de las cartas virtuales que te evaden del mundo y te venden en un mundo totalmente virtual que seguramente es fantástico pero que va a crear una cantidad de autismo uno, dos, dos tres, cuatro y alante una cantidad de autismo tremendo y tú veías a esa gente lo metías en su mundo en ese mundo en ese mundo por ejemplo les hacían trepar en una montaña y de repente retiraban el agarre y se caían virtualmente pero físicamente se caían también porque estaban metidas en ese mundo la tecnología que utilizaban puede ser y es fantástica es decir tú pones gente que esté en depresión profunda dentro de un mundo más amigable les puedes ayudar a extraer metes a médicos que operan a distancia con esa tecnología y es fantástica pero la inclusión de esa tecnología es para el juego para el ocio y va a crear muchos problemas y ahora cogiendo o respondiéndote a digamos afirmación de energías y creo yo que no internet permite a la gente decir lo que piensa en todo momento vas a un restaurante y no te gusta te metes y pones que no es bueno yo cuando voy a reservar un restaurante veo la clasificación y si veo que hay tres o cuatro que dicen servicio fatal es que ni me lo planteé porque un tipico es un poco lo mismo ¿por qué una enciclopedia escrita por alguien que queda fijo durante muchos años va a tener más verdad que aquello que se ha compartido y permanentemente actualizado? yo creo que tiene sus partes fantásticas hemos vivido tú y yo y algunos de los que están aquí hemos vivido el nacimiento de todo esto y la generación es cada vez más frenética es imparable va a generar un paro extraordinario porque los que están a mi e inventan los creativos van a ser necesarios siempre imagínate construir una casa como un cliente lo mandaron un vídeo en 12 horas una casa construida con una impresora 3D gigante sin un solo bañil sin un electricista nada de nada lo que esperan es esto tengo que decir estoy absoluta y totalmente de acuerdo contigo y os vais a reír y quiero que reáis hace unos 8 años yo tenía un íntimo y tengo un íntimo amigo que era el profesor que se lo iba al verde que era eurodiputado y entonces yo le hice una propuesta para que llevase al Parlamento Europeo que la llevó y que por supuesto no fue aprobada ni que menos y la propuesta era que en la legislación laboral de Europa las empresas las máquinas tuviesen que pagar cuotas de seguridad social tuviesen que pagar una cuota de seguridad social en relación al número de trabajadores que para dar en cuenta que suprimían y yo fue porque yo era el responsable de la comercialización en la compañía Federico Bonet de la sal de frutaeno que seguro que algunos de ustedes conocen el tren de sal de frutaeno cuando en aquella época estoy hablando del año 82 pues eran 30 personas uno que iba por los sacos con una canetilla traía los sacos los echaban en la tolva otro que pesaba otro que pesaba bueno 30 personas estaban en el tren en el año 85 que fue cuando yo le hice esta propuesta el tren de fabricación de Federico Bonet lo manejaba un solo señor frente a un cuadro de botones que apretaba uno y entonces venía le echaba el ácido tartárico por un lado apretado venía el carbonato de ácido de calcio por otro que es la composición que lleva y entonces le echaba con los botones aquellos y daba la orden iban saliendo pasaban los frascos los frascos se cerraban automáticamente se metían en una caja vagón se les ponía una etiqueta ya del ordenador automáticamente de a qué distribuidor iba y salía y manejaba en lugar de 30 personas pagando una cuota de seguridad social los 30 había un solo señor entonces yo decía el robot este debería pagar de cuota de seguridad social hombre si no los 30 pero el equivalente a 25 porque si no el día que nos jubilemos ¿cómo vamos a cobrar la pensión si aquí no hay nadie pagándole seguridad social? y ese es un riesgo de las nuevas tecnologías es un riesgo enorme lo que tienen en día pues si es que resulta que vamos a vivir en un mundo feliz pero como vamos a tener que terminar en un mundo feliz yo no me veo no me van a dejar vivir 90 años porque le voy a salir carísimo al Estado me van a tener que dar una pastillita con el mundo feliz entonces quiere decirse que como no utilicemos correctamente estas tecnologías que yo no les veo el límite sinceramente yo no les veo el límite porque el otro día veía en la feria de los que han estado veía un robot me costaba mucho distinguir si ese robot estaba actuando o de moto propio porque es que enteramente la inteligencia artificial que tenía este bueno iba a decir no es comparable es muy superior a la del tonto de mi pueblo en todos en un pueblo hay un tonto y se acaba el camino y el tonto sigue entonces todos tenemos un lugar pero no es increíble yo no le veo límite pero claro no le veo límite en la grandeza y como no nos cuidemos tampoco en la miseria que es lo que por eso yo quería esta charla si le hubiera tenido que poner el título le hubiera dicho grandeza miseria de las nuevas tecnologías y esto es el mensaje que yo me alegro que coincidamos aunque estoy de acuerdo también contigo en lo de la fuente siempre que lo tomemos vuelvo a decir lo mismo como tú y yo tomamos lo del restaurante no como artículo de fe sino oye la opinión de la mayoría es esta ahora si resulta como hay un señor que ha puesto que la fe fenil pro para la mina ha matado a una persona cosa que luego yo tuve la responsabilidad de conseguir porque es verdad que se había muerto esta señora y conseguí los dos informes de autosia diciendo que no había ninguna relación causa-efecto entre la incesta del vincigril y la muerte de la señora que había muerto de otra cosa pero bueno siempre que no nos tomemos como artículo sino pues igual que todas las tecnologías y las informaciones pues hay que tomarlas en su justa medida pero yo le veo una grandeza increíble va a permitir que sean felices muchas personas que ahora por sus limitaciones propias no lo pueden ser pero junto a esa grandeza le veo también la miseria de lo que hemos estado hablando de que va a llegar un momento en que el alineamiento de todos nosotros va a ser por lo de la gafa es que ya ya no es el ese es que ya ni siquiera van a ver que tienen al lado sus amiguitos es que ya ni eso porque es mucho más agradable es mucho más agradable vivir en ese mundo que en el real y yo he visto en una situación ya un par de años de una persona en eso en que se quemaba con un cigarrillo le quemaban en la en la mano y doy mi palabra a honor que esa persona tuvo una quemadura en la mano pero al final el cerebro también es un ordenador que recibe un input y de acuerdo al input es el output que sale si tú al ordenador lo engañas y le das un input distinto a la realidad su output va a ser también distinto a la realidad y entonces eso lo he visto he visto una persona que eventualmente le quemaban la mano y la presión es quemadura por eso yo insisto en lo mismo tenemos que estar prevenidos sobre eso que es tan maravilloso porque como muy bien dices las fabricantes yo soy profesor en el mundo empresarial y miren por qué todos los millones y millones que ustedes quieran en diabetes en cáncer ni un solo euro prácticamente los niños azules ¿por qué? pues por una comisacilla porque nosotros tenemos que ir al mercado el mercado de la diabetes y el cáncer es un mercado amplísimo y además incluso con tendencias crecientes los niños azules se producen 6 al año entonces nadie va a gastar la iniciativa privada no va a gastar dinero de investigación en algo que no va a tener retorno a la inversión pues como tú muy bien dices los fabricantes de eso van a ir al ocio ¿por qué? porque es en el ocio donde hay mucho más retorno de inversión ese es mi punto de vista y te agradezco mucho el ejemplo sobre todo de los electorales porque es verdad que es algo que yo no había pensado eso nos permite tener acceso a lo mejor no tengo la fiabilidad pero sí que me permite tener acceso a la opinión de mucha gente y al final mucha gente no se suele confundir ¿más cosas? ¿Alguna pregunta más? Yo creo que yo creo que cuando tantas empresas no entiendan en eso tengo ojo y no voy a contar un caso posible de hecho ahora se está quitando en el metro mucha gente que te pueda ayudar pero han puesto las típicas más limitas que tienes que dar con él y a tal sitio tal sitio tal vez porque eso y si no puedes además son los votores pequeños pero si yo aquí tengo un sistema de voz que me entiende lo que tengo porque en ese sistema el metro no lo tiene y porque tengo que llamar a esa persona para que me ayude y como se decía antes sube más cuando somos autóctomos en estar de la persona pero yo es que lo veo hay poco al metro aunque en una parte y un sitio o otro aunque tenga que andar pero es que ves el inconveniente ya te están frenando nada va a llegar o una persona o una persona o tiene que buscar o eso entonces hasta de esa empresa o al metro el transporte que hace nuestras cosas que me explico perfectamente estoy yo te lo pido por la obligación porque quiero entrar ya estoy diciendo por favor señor me saca mi tiempo o me haces y ya no eres autónomo perfectamente estoy se te tiene y además yo te lo estoy pasando y pasa la voz y pasa el cuarto sube solo una silla y eso entonces ¿qué pasa? mucha tecnología te da servicio de la mayoría de los que más dinero nunca es el mismo caso que he dicho de lo de la diabetes y los niños azules si el 90% de las personas que suben en el metro estuvieran en esas situaciones que tú dices no te preocupes que con la voz sería tal pero como resulta que somos minoría que hoy pasa lo que a ti yo el metro o no lo tomo o termino pagando el billete que no tengo que pagar porque no hay un cristiano que lo entienda no es cuestión solo de los botoncitos que yo no lo entiendo yo que sé yo estoy del metro de toda la vida en que va mis 50 céntimos a la taquillera me daba un billete y yo iba de Ventura Rodríguez a Arjueyes o iba de las ventas a Retiro o de donde fuera y no tenía y no tenía que complicarme ahora veo un montón de cosas yo que sé donde tengo que dar para decir donde voy termino siempre poniendo un trayecto más largo y diciendo esto supongo que servirá para el más corto también es verdad lo que dices pero es un poco lo que decía también yo la pregunta que le hacía a Rafa antes iba a ese nivel es decir todos tenemos nuestro dispositivo pero se gasta un poco en servicios se gasta un poco en servicios y hombre puedo estar de acuerdo contigo en que desde un punto de vista de negocio empresarial es lógico se hacen inversiones hay que dar cuenta a los accionistas y tiene que haber retorno a esas inversiones pero hay una administración pública y esa administración pública en nuestra porque la pagamos a precio de oro ya no voy a entrar en nada más es decir que los presupuestos los presupuestos los ciudadanos que creo que estamos los seis primeros meses trabajando solo para el Estado y empezamos a cobrar para nosotros a partir del setembro entonces mira el metro es una empresa pública es el consorcio de transporte de Madrid que también pagamos nosotros que también pagamos cuando palmamos también pagamos nuestros hijos por las transmisiones patrimoniales y cuando no se que se paga cuando compras la casa este es el centro ese me toca la cuatro veces cuatro veces creo me toca la primitiva y te digo pues soy millonario entonces pagas el no se que por ciento el dinero que me queda lo juro claro me quedo en un banco a pagar otra vez me compro una casa a pagar otra vez todo la casa sigo pagando los índices de la casa y cuando me muero pues mi hijo paga el 36% o el que sea cuatro veces he pagado 18 veces por el mismo dinero el mismo bien pago el 18 veces entonces lo menos que puedo esperar es que el Estado resuelva el problema a todos a todos los ciudadanos y si tiene que tener una taquillera tiene que tener una taquillera que creo que no es necesario porque tecnológicamente seguro que hay la forma pero hablando quiero ir a tal fin puedas hablarlo o lo que sea a tener tu billete sin mayor complicación o que vas a aparcar y en los cacharritos esos de bueno hay que hacer un cierto curso de formación o sea voy a muchos sitios y dejo muchas veces el coche de la calle y después de un par de años creo que tengo hasta para dar un pequeño curso pero yo entiendo que el que lo usa y además es como una es como una inteligencia artificial que tú que tú vas progresando vas aprendiendo tú no la máquina la máquina no se mueve este es el mismo criterio es el momento que le coges ya el tranquillo pero si no y venga y que no vale y que no vale o que no hay conexión yo creo que tienen que tienen la obligación de facilitar la máquina y a todos pero porque lo pagamos no porque sea un hecho generoso eso es ideal y eso me refería de que la inversión pública o la inversión privada también pues era mucho más pequeña que la que cada uno yo creo me dicen que quiere decir que se acabó lo que hay que cortar y además no lo han dicho sin tecnología porque esto es toda la vida pero pero otra de las preguntas vas a un sitio pasa un sitio que no te voy a poner de casa que no te voy a poner de casa que no te voy a poner